... ... donde estamos llevando a cabo una tertulia musical para recordar a esos dos grandes de la música colombiana como lo fueron Lucho Bermúdez y Matilde Díaz. Este dúo que constituyó una historia que comenzó a principios de los años 40 y que todavía en el 2005 y en los venideros continúan vigentes, dejaron huella en Colombia y América, pues su música cruzó las fronteras creando lazos de unión con cantantes y maestros de esas latitudes. Puede decirse que Lucho Bermúdez y Matilde Díaz, sin conocerse, comenzaron a labrar su futuro musical cada uno desde sus localidades, el Carmen de Bolívar e Icononzo, Tolima, y allí plantaron sus primeras raíces. La Bogotá de los años 40 lo recibió con deferencia y estimación. La radio fue un vínculo de fraternidad para esta futura pareja. Radio Cristal, la voz de la Víctor y la Radio Difusora Nacional de Colombia, prestaron sus micrófonos para que su talento llegara hasta los bogotanos. Con amor a Valledupar le canto, porque este es un encanto que me emociona. Con amor yo le canto mis canciones que llevan mis amores en su tonada. Con amor a Valledupar le canto, porque este es un encanto que me emociona. Con pasión yo le canto mis canciones que llevan mis amores en mi tonada. Con este paseo llevo el valle adentro, con este paseo yo vivo contento. Con este paseo llevo el valle adentro, con este paseo yo vivo contento. En el año 2001, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, exportamos la música de Colombia a Italia e Inglaterra a través de la orquesta de Lucho Bermúdez. Mi padre tuvo un sueño y era llevar la orquesta, su música, al viejo continente. Y a través de la fundación hemos cumplido su sueño. Desde el año 2004 se instituyó el Festival Lucho Bermúdez en el Carmen de Bolívar. La primera versión se realizó el 15, 16 y 17 de octubre del año pasado. El festival se mueve bajo tres dinámicas, concurso de bandas, conversatorios, visita la casa donde nació el maestro Lucho y concierto de orquesta. Lucho Bermúdez en el Carmen de Bolívar. La primera versión se realizó el Lucho Bermúdez en el Carmen de Bolívar. La primera versión se realizó el 15, 16 y 17 de octubre del año pasado. Lucho Bermúdez en el Carmen de Bolívar. La primera versión se realizó el 15, 16 y 17 de octubre del año pasado. Lucho Bermúdez en el Carmen de Bolívar. La primera versión se realizó el 15, 16 y 17 de octubre del año pasado. ¡Gracias!